Muy bien, Sergio, y ahora vamos con la red alimentar de la Universidad Nacional de Córdoba. Así es, qué buena propuesta. A ver, qué tenemos, qué me va a hacer de comer. A ver, veamos, mira huevos. ¿Cuál es el producto destacado de la semana? Sí, los productos de granja. El huevo, el huevo. Sí, señora. El huevo, exactamente, pura proteína. Sí, sí, pensar que estuvo tan mala prensa el huevo tantos años. A ver, bueno, vamos a ver qué recetas tenemos de la semana para que tienen tanto el fin de semana para hacerlos, así que bueno. Sí, sí. Ah, ese huevo en bolsita de film, no sé qué. Cosa rara. Y te haces la película mientras cocinas el huevo. Debe ser, vaya a saber. En bolsita de film. Vaya a saber, torta en taza, mira vos. Flancacero, bueno, ¿quién no sabe ese flancacero? ¿Nunca comiste huevos en la tacita? Lo haces así, al huevo. Sí, al poche. Al poche y después lo... Mira, arroz con vegetal y huevo es fácil, Sergio, no me diga que le explique cómo se hace eso. El budín de pan, por ejemplo, yo hago y lo hago muy bien. ¿Qué será el tomitacán sanjuanino? No, tomaticán sanjuanino. A ver, perdón, a ver, abrimos dos segundos. Mira qué rico. Ah, mira, son con tomate, cebolla, tres huevos, una pizca de sal, una cucharadita de azúcar, tres dientes de ajo y tostadas de pan para acompañar. Mira, para mí eso siempre se llama la ensalada de huevo y tomate, eso se llama tomaticán. Y bueno, después tenemos el huevo de la escocesa, el puré. El puré, ¿quién no sabe hacer un puré? Ah, y cuando lo terminás lo mostrás así, mirá, limpieza. Claro, más vale, que es papa, huevos y condimento, epa, che. Papa, huevo y condimento, ¿eso no era la tortilla de papa? No, esto era el puré. Ahora se llama puré duquesa. No, porque... Ponle el nombre que quieras. Sergio, ¿no tengo que andar explicando? ¿Por qué tengo que andar explicando? Que la tortilla de papa, la tortilla de papa es aquella que se frita, se hace una tortilla, se le pone huevo, se frita. En cambio el puré no, el puré se hierve la papa y se la pisa, Sergio. Ah, perfecto. Ahora sabe. Te lavas los pies primero. No, por eso se pisa la papa. Ah, la pizza. La papa con un teledón o con un pizapapa. Sergio, ¿qué le pasa? No, pero... ¿Usted qué come? ¿Yo? Después le cuento, porque ahora nos tenemos que ir, se termina el programa. Bueno, dale, después seguimos. Chau, chau. Nos estamos viendo, esto es Dato Universitario. Pásenla bien, chau. Chau. Chau.